Vamos a hacerlo con escondite Vale, vale, o sea, no por stat Sino que los jugadores Vale, venga Pues le damos 1, 2, 3 Vale Se viene Vamos a ver ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Vamos a ver Primero Héroe normal Boller Hostias, Mario Gómez Siguiente Héroe del mundial Ya, ya Ya, ya V90 Al llave Ay, joder Siguiente Héroe normal Si no es francés es F Ococha Hostias Terrible Y el último Héroe normal Que sea francés Fernando Morientes El mejor Será Ococha Vaya, terrible Que sea francés Terrible Y Que sea francés Gracias por ver el video.